y nos fuimos para junco esto es un concepto de diferentes tipos de comida desde comida criolla taco frappé café así que vamos a ver cómo está esto aquí cómo está la comida porque ya hace hambre y venimos a comer así que vente por acá nos fuimos con la comida criolla en poca era un churrasquito más posteado ensalada una chuleta con salsa de albique unos coditos y el mal posteado nos fuimos criollos hace hambre vamos a probar esto a ver cómo está el chapoteo está rico vamos a ver el churrasco vamos a ver el churrasco vamos a ver el churrasco y vamos a ver el churrasco todo lo tanto además lo sentimos después se va primero hacer un churrasco de leyenda si te ves si te ves me estaba ya A investors y ahora vamos a meterle a los tacos birra y a unos tacos míticos a ver cómo saben nada voy a dejar ya esto es en junco en la salida 13 tienen que venir para acá y apoyarlo de aquí apoyarlo de lo local ahora vamos para el postre después de la cartera que juntimos un rico frappé de futera esto es aquí en junco en la salida 13 bueno bonito y barato así que date la vueltita y recuerde seguirme en las redes sociales facebook aventurandocomose instagram aventurandocomose y en mi canal de youtube aventurandocomose para que no te perdas nada y estés al día nos vemos en la próxima